Se trata de que cada vehículo tenga un dispositivo análogo a lo que se llama un teléfono móvil, la tarjeta de un teléfono móvil, de modo que en el evento de un accidente emita una señal a un centro de referencia que permita no sólo precisar la localización de dónde ha ocurrido el accidente, lo cual ya es en sí un mérito añadido, segundo, reducir el tiempo de notificación, porque la notificación es real y en el momento mismo de la ocurrencia del accidente, pero en tercer lugar también permite incorporar información que ayuda a caracterizar la gravedad de la policía, por ejemplo, puede informar acerca de si se ha inflado o no el airbag, si había ocupantes con el cinturón puesto y por lo tanto habla del número de personas implicadas, es decir, da una serie de parámetros que permiten que los servicios de atención de urgencias y los equipos policiales puedan anticipar el tipo de accidente, la gravedad del accidente y por lo tanto enviar ayuda mucho más específica y mucho más pronto. Además es muy importante, ¿no?, actuar enseguida. Bueno, en toda la literatura internacional siempre se habla de la importancia de esa primera hora tras la ocurrencia del accidente, puesto que sabemos que si una persona va a fallecer la consecuencia de las heridas que ocurren en un accidente lo más probable es que muera en esa primera hora y que la importancia de alejar de la ocurrencia del incidente, de la gravedad del mismo y de la ubicación concreta lo que hace es reducir los tiempos de respuesta y en consecuencia ayudar a mejorar el pronóstico de esas personas aceptas por esas circunstancias. ¿Cuál ha sido la aportación de España hasta ahora? España ha estado desde el primer momento participando de todo el pilotaje que se ha hecho del sistema. No se trata solo de implementar la tarjeta en los vehículos, sino que también se trata de organizar toda la red de comunicaciones de manera que esa llamada de urgencia pase por todos los canales y por todos los proveedores de telefonía móvil que tenga que pasar con carácter prioritario y gratuito, que es una llamada gratuita independientemente de cuál sea el servicio telefónico habitual que haya implementado esa tarjeta. Y en segundo lugar porque además esa respuesta luego se tiene que trasladar a los centros del 112 que saben que en España están organizados en las 17 autonomías y las tres ciudades autónomas y por lo tanto hay una transferencia de esa información que tiene que realizarse de manera automática, prioritaria y gratuita. Y en tercer lugar España ha participado de manera muy novedosa y original en el sistema desarrollando ese mismo concepto para usuarios que no fueran el usuario de un vehículo turismo. Por ejemplo, puesto que el volumen de motociclistas es muy importante en nuestro país, hemos trabajado en el desarrollo de la equivalente sistema en el casco del motociclista, de modo que cuando un usuario de motocicleta o ciclo motor tenga un accidente, también recibamos ese mismo tipo de información, además caracterizando el tipo de usuario que es. Así que la participación lo ha sido desde el primer momento en lo técnico, en lo logístico. Hemos colaborado de la mano de la Dirección General de Protección Civil, quienes fueron los inicialmente convocados por Europa para participar en este proyecto. Y luego ya a nivel político hemos contribuido en todas las sesiones participativas que ha habido para ir desarrollando la legislación y la normativa que hiciera de este sistema un sistema que fuera portable entre los diferentes países europeos, que hiciera obligatorio que todos los vehículos fabricados tengan el sistema desde el momento de la fabricación, de la venta, y en general que todas las fechas requeridas por Europa fueran lo más pronto posible, de manera que toda la ciudadanía pueda beneficiarse lo antes posible de esta posibilidad. A día de hoy uno se puede instalar voluntariamente en el sistema, un vehículo se puede retroalimentar con el sistema. A día de hoy ya hay fabricantes que tienen el sistema implementado en sus vehículos, pero se trata de que esta no sea una cuestión de opciones, proteger la vida no es una opción, es una obligación y un derecho, es las dos cosas a la vez, y por lo tanto que cualquier persona que utilice cualquier vehículo lo antes posible tenga acceso a este sistema de protección. ¿Cuándo está previsto? ¿Para cuándo va a ser? Bueno, los compromisos que ya se han ratificado, lo son primero respecto de la estructura. Para el 1 de octubre del 2017, todos los países que formamos parte de la Unión tenemos que tener la estructura que permita la recepción de esas llamadas por ese canal que he mencionado previamente, que es gratuito y es prioritario a través de todos los proveedores telefónicos y tiene que tener organizado el centro de distribución de las llamadas, de manera que cualquier persona, hablar idioma que hable, pueda comunicarse e informarse con el proveedor de asistencia. Existe una segunda fecha que es la que todavía se está pendiente de ratificar, que es la que haría obligatorio que cualquier vehículo que se venda en Europa llevara el dispositivo. En un primer momento se sugirió el 1 de octubre del 2015, España abogó por esa fecha, pero desafortunadamente ha habido presiones para retrasarlo y, como hemos oído, la inauguración de la conferencia es la semana que viene, creo, donde se tomará una decisión final. Pero independientemente de cuál sea esa decisión final, que lo haga absolutamente obligatoria, el gobierno español, por supuesto, va a animar a todos los fabricantes y va a animar a todos los compradores que lo antes posible ofrejan este dispositivo a la ciudadanía.